Hola viajeros cósmicos. Esta es la segunda parte del testimonio de la doctora Fox proporcionando evidencia de cambios celulares y de ADN en un artículo escrito por Patricia Rich en el 2010. Hoy continuamos con los síntomas en la activación del ADN. Antes de iniciar si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte para ver el primer vídeo relacionado con esta serie y activar la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Sin más preámbulos iniciemos. Para los que están en el proceso de esta activación estarán experimentando un cambio celular muy profundo. A veces se van a sentir como si no estuviesen aquí. Se puede sentir exhaustos porque literalmente estamos cambiando las células y convirtiéndonos en nuevos seres. Como bebés recién nacidos ustedes pueden necesitar gran cantidad de descanso. Puede ocurrirles tener mucha confusión mental y que no sean capaces de concentrarse en tareas de rutina. Son comunes los dolores y malestares por todo el cuerpo para los cuales no hay una causa específica. Por ejemplo las mujeres pasarán por cambios hormonales ya que los chakras se relacionan con nuestro sistema endocrino. Puede haber llantos sin saber por qué. Muchas mujeres están atravesando por el periodo de menopausia más temprano debido a que esta activación y reconexión de ADN nos está acelerando en muchos procesos biológicos. Los hombres pueden sentirse muy frustrados con el cansancio ya que ellos están acostumbrados a ser muy activos. Ellos pueden sentir que su lado femenino se está manifestando por el despertar del córtex, la parte frontal del cerebro, su lado intuitivo anteriormente desconectado. Esta activación genera mucha incomodidad y hasta dolor de cabeza. Otros síntomas. Palpitaciones y dolor del corazón, ya que nuestros corazones están intentando dar cabida a una nueva frecuencia de energía, nueva y superior. Ojos irritados y visión borrosa. Nuestros ojos se están ajustando para ver de un modo nuevo, en una dimensión más alta y una nueva realidad. Experimentar altibajos emocionales. Llorar mucho sin motivo alguno. Sudores nocturnos y bochornos. Durante ciertas fases de la ascensión, nuestros cuerpos de repente deciden que van a quemar los aspectos inferiores y más densos de nosotros mismos. Puedes despertar por la noche empapado en sudor o acalorarte mucho durante el día. Sensación de frío sin poder calentarte. Cuando estamos entrando en una dimensión muy superior, después de mucho integrar, desintoxicar y otros procesos de ascensión, sentimos mucho frío. Sueños vívidos, salvajes y en ocasiones violentos. Estamos liberando muchas vidas de energía con vibración inferior a través de nuestros sueños. A través de este proceso, estamos liberando muchas cuestiones inconclusas, así como también todas nuestras vidas pasadas. Sensación de cosquilleo eléctrico en todo el cuerpo, especialmente en brazos y piernas, por la espalda y la columna vertebral. Es la energía kundalini despertando. Mareos y sensación de no estar en tierra. Todo va muy rápido. Paren el mundo que me quiero bajar. Sensación de que perdemos el control de las cosas y especialmente del tiempo. Gripes, resfriados y virus repentinos. El cuerpo ha llegado a un nivel de sobresaturación y hace crisis. Entramos en una crisis curativa profunda que solo con descanso y mucho líquido debemos superar. Diarreas y vómitos. También situación de tensión extrema. La resistencia al cambio hace que no toleremos nada en el cuerpo, que no esté en resonancia con la nueva vibración. Así, el cuerpo hace su propia limpieza. Tomar mucha agua es lo más recomendable. Ataques de pánico. Sensación de ahogo. Todo se pone negro. Desmayo. Hiperventilación. Mareo. Cuando los cambios vibracionales son muy rápidos, el cuerpo emocional reacciona defendiéndose y acentuando aquello que tenemos que observar para sanar. La mejor manera de superarlo es centrarse en el momento presente. Respirar lento y abdominalmente. Desesperanza, tristeza y depresión. Desfase con el mundo exterior. Solo vemos violencia, desolación. Todas las estructuras que nos daban seguridad se caen. Sensación de impotencia. La recomendación básica para esto es desconectarse de la Matrix. Es decir, ser selectivo con la televisión y la radio. Apartarse de los medios de comunicación, especialmente los noticieros. Muy importante, como sanación, conectarse con la naturaleza. Salir a caminar a la montaña, al campo, a la playa. Ver el amanecer y el anochecer. Tomar sol directamente. Distracción, pérdida de memoria. La memoria reciente se pierde. Los objetos se pierden. No sabemos lo que íbamos a hacer en el momento siguiente. Olvidos. Esto se debe al cambio del campo electromagnético de la Tierra. Nuestra memoria está grabada como una cinta magnética y el pendular del campo hace que se borren algunas memorias. Durante años, la ciencia ha reconocido que tenemos dos filamentos físicos activos de ADN. Tenemos también otros 10 filamentos energéticos de ADN que han estado latentes en el ser humano durante muchos siglos. La función principal del ADN es el almacenamiento de información a largo plazo. Nuestro ADN es, por tanto, nuestro anteproyecto personal y, como tal, contiene toda nuestra información mental, física, emocional y espiritual. El ser humano originalmente tenía 12 filamentos de ADN, funcionando activamente y manteniendo la función total del humano como un ser espiritual. Con nuestra preocupación excesiva por el pensamiento con el lado izquierdo del cerebro y el cierre de nuestros centros del corazón, estos filamentos extra de ADN se desactivaron. Las consecuencias son que vivimos en una sociedad espiritualmente deficiente y nuestras habilidades intuitivas y de sanación se han reducido enormemente. Esto también ha causado que solo tengamos acceso y utilicemos una parte muy pequeña de nuestro cerebro. Uno de los aspectos más emocionantes de nuestro proceso evolutivo es la reorganización de nuestro ADN. Rayos codificados con luz cósmica de nuestro Creador han venido a nuestra Tierra para estimular el cambio y reordenamiento de nuestros cuerpos humanos. A medida que los rayos codificados de luz son absorbidos en nuestro ser, nuestro ADN disperso es activado y reformado en nuevas hélices o filamentos de ADN y son reordenados en paquetes. A medida que este empaquetamiento y reordenamiento progresa, creamos un sistema nervioso más evolucionado que facilita que la nueva información y datos entren en nuestra conciencia. Muchas de nuestras células cerebrales latentes están siendo despertadas y estamos siendo capaces de acceder al pleno potencial de nuestro cuerpo. A medida que nuestros cuerpos se llenan con más luz, también nuestras memorias se abren y a medida que nuestro ADN evoluciona, nosotros evolucionamos en seres multidimensionales conscientes. Esto es todo por hoy. Espera la última parte de esta serie de videos donde veremos cómo activar las 12 fibras de ADN. Si te ha gustado el video no te vayas sin dejar tu like, compartir con más almas para que llegue a un grupo más grande de seres en el planeta y puedan tener una mayor conciencia. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista viajeros estelares.